¡Suscríbete al canal! No hay una lista porque la vez que hice lista me comí un mojón Porque al final la gente que estaba hasta el final pues no tuvo mote Porque claro, estaban hasta el final pero vete a saber cuándo les tocaba Sí, voy a activar el ascensor Entonces tendría que haber pisado lo otro, ¿no? Yo creo Sí, ¿no? Vamos a ver Entonces pues eso que os decía, ¿vale? Los voy cogiendo de la gente que va comentando Oye, ¿esto? ¿Pero a dónde me ha llevado? Son teletransportadores Ah, bueno, pero me vale, me sirve Pues eso que no sé qué estaba diciendo Pero de la gente pues, carajo, que se queda aquí Porque si no, pues ya me cuentas esto para qué sirve ¿Quién eres tú? No pareces del equipo de adelante Me llamo Pedro Sánchez Y estuve a punto de ser presidente de esta nación de naciones que es Iberia Que conste que es presidente Pero mis propios compañeros de equipo me traicionaron Y me encerraron aquí Desde entonces sobrevivió Gracias a unas pizzas que me llegan todas las noches De unos remitentes anónimos Por suerte aún recuerdo las contraseñas de las puertas de seguridad ¡Carajot! ¿Qué Pedro Sánchez el mártir o qué? Vaya tela Vaya tela No tiene mucha pinta de mártir, eh Pedro Sánchez También te lo digo así Claro, no vamos Poden entrar por allá, ¿no? No ¿Y por dónde carajotes? Vamos Yo no me he fijado las puertas ¿Dónde se supone que había puertas? Tío, ¿cómo odio los teletransportadores estos? Me pierdo Vale Por aquí hemos ido antes, ¿no? ¿Y este dónde me lleva? ¿Macho? Fuá, ya empezamos, tío Con los teletransportadores de mierda Y lo digo así porque no lo puedo decir de otra manera ¡Qué asco! No me ven pa' un carajo ¡Aquí! 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 No recuerdo, la contraseña de este panel era Desaceleración económica ¡Eh! ¡Nien pasa más! Lo que hay en ese ordenador es salto secreto A ver, por dioses Es que no hace eso que tenga un Murkrow Vale, vamos a cambiar de Pokémon ¿Vale? Vamos a sacar a Vicente y yo Pues está jodido Venga, vamos a hacer pirotecnia Virotecnia Venga, venga Ah, fregar al monte, escupita, Hulus ¡Neeh! ¡Eso es neeeh! Pues ya está Mira que rápido y que fácil y que todo ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco de bicho! A ver Tío, me estás haciendo unas cosas muy raras Ataca, ataca ¡Joder, macho! ¿Y por qué me das a mí? Pues yo no te voy a cambiar Venga Ahí me has gustado Sí, ahora Golpe aéreo, ¿sabes? Ahora ¡He fallado el proyecto socialista! ¡No! Hay varios ficheros ¿Cuál? A ver Creselia La salud de Creselia sigue mermando día tras día Al parecer no le ha sentado bien el aire libre Nuestros científicos afirman que podría tratarse del olor a porro Que impregna la atmósfera de las ciudades andaluzas ¡Joder! Tanto no huele a porro, ¿eh? Bueno, el otro día El otro día sí Uno se estaba fumando uno Que no veas El profesor Hilario nos ha hablado por primera vez de Entei Resulta que no era una especie originaria de Yoto Como dicen las tradiciones Sino que nació aquí, en la misma Iberia Y lo más sorprendente de todo Antiguamente tenía un poder incomparable con el Eh, con el Tenía un poder incomparable con el que tiene ahora Eh, profesor Hilario, venga Al parecer el profesor Hilario lleva décadas capturando Pokémon legendarios Para ello utiliza equipo sofisticado de alta tecnología Sabemos que es un hombre de orígenes humildes ¿Cómo habrá obtenido todo su patrimonio? Chorizando, ¿seguro? ¡No! Que me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado No me cuente lo mismo Ya he leído lo de los porros Ahí, falta uno Mira, me voy a cagar en... Tos mis muelas Así te lo digo Ahí Ah, pues ya está Mira, que fácil ¿Tú me has curado los Pokémon? Ay, me he equivocado Bueno, me ha curado los Pokémon El señor Pedro Sánchez Al menos ha valido para algo Porque para atraer prosperidad al país Pues tampoco tanto, ¿sabes? Así lo dejo caer ¡Ostris! Me he salido Es que ya no me acordaba De por dónde era la ruta, ¿sabes? Como odio los tres transportadores ¡Los odio! A ver Ahora tenemos que pillar el ascensor Que estaba por acá, ¿no? Sí Y ya le hemos quitado la barrera Así que en principio Ya podemos reventar cabezas ¡Pobre Cresselia! Por favor, profesor Ya que hemos dado un acuerdo Necesitamos ese Pokémon unos días más Para llevar a cabo nuestro plan Habéis dejado a Cresselia moribundo ¿Cómo podéis tratar tan mal A un Pokémon tan bello? Sois unos egoístas sin visión No sois dignos de mi ayuda Como la ball Con la que la capturaste Y si es mía Puedo llevármela cuando quiera No habéis demostrado Ser unos socios de confianza Contactaré con el equipo gaviota Puede que ellos sean menos inútiles Que vosotros ¡No! ¡Soy nuestros rivales ancestrales! ¡Ellos ya tienen mucho poder Especialmente por la zona de Valencia y Galicia! Es verdad, es verdad, es verdad Lo último que escuché Es que andaban detrás de un Pokémon De tipo agua Seguramente apreciarán Mi colaboración ¡Ja, ja! ¡No! Vosotros dos seguro Que estáis detrás de todo Me las pagaréis Le dije que deberíamos Habernos encargado de Pedro Hace mucho tiempo, jefe Si decidí dejarlo con vida Es porque confiaba En que el futuro Pudiera reconvertirse En un valioso aliado Para... Pues... Oye, pues ha convertido, ¿sabes? Es tu última oportunidad, Pedro Abandona tu causa suicida Y vuelve a colaborar con nosotros Lo siento No es... No Sí, 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 sí Un mojón Sío muy grande Un mojón Sío muy grande La verdad Es que guay Un mamoneo En la sede De los socialistas De verdad Verdadosa Que flipas Te ha pegado una Que has flipado Es super efectivo Claro Por eso lucho Con mis ebas Ostras Colegas Colegas Espero que tenga por ahí Un Pokémon interesante Venga Venga Vamos a ver Pero yo no estoy usando Onda Trueno No, no ¡Guau! Ya empieza la fiesta A ver Espérate Espérate Que hijo de Tío Revientalo Mira, yo no me puedo estar esperando A que este haga algo Con su vida A ver Y esto ya se está atascando Otra vez ¿Qué hago? ¿Me saco a cada? Ya sé que es tipo Bicho Pero estoy intentando A ver si le puedo dar Un golpe Ahí Guapo Aéreo O algo Acróbata No sé que tenía este Fua Que bien ha ido Que lo paralizáramos Madre mía Acróbata Esperemos Mierdas Tío ¿En serio Tiene esa pedazo De mierda? En fin Y el ordenador Va mal Os lo digo así O sea que no sé Si se va a descompensar Si Uh Y envenenado Encima ¿Sabes? A ver Pirotecnia Vamos a cargarnos A la guarrilla esta Fua Madre Venga Si no le van a hacer Una mierda Con eso Buah Tío Y el puñetero persian ¿Sabes? Pues nada Pues voy a aprovechar Y voy a curar Al otro A ver si Le pongo un despertar No No No, no me da No, no me da A ver Es que no le he quitado Un mojón Una mierda No me acordaba Que estaban estos Voy a sufrir Tío Madre mía Madre mía No me va a dar Para Para curar ¿Qué tenemos por aquí? A ver Tenemos a uno Que está dormido Saludos De mis partes Tío Mierda Mierda Pues nada Veremos Pues vamos allá Es que le quito una mierda Le quito un mojón Si es muy grande Que guay Like Que voy a hacerle Madre mía Madre mía Me la juego Totalmente ¿O qué? O revivo a otro No lo sé Va Voy a revivir Porque el otro Está asobado Pero No me acuerdo A quién atacaba Primero Madre mía Madre mía Que tensiones En los ambientes Espero Vicentillo Que ataques antes Porque estoy Como un poco Jodida Maldito Pedro Sánchez No vale para nada Dios Es de los sabernos Que mal le he pasado Madre mía Madre mía Siempre nos quedarán Los ya Sí Sí Y los dineros Y esas cosas Entonces pues Pierdes Pero tampoco tanto Esto no quedará así Nos retiramos No tan rápido Ahora me toca a mí Estar al mando Estás cometiendo Una insensatez Si el equipo Talán te pierde Poder Nada Frenar Al equipo Gaviota En su conquista De Iberia Buscaré alianzas Con el equipo Pablemos El equipo Naranjito No Estoy con el equipo De todo Dios O ver Te doy las gracias Por ayudarme Ahora podré Llevar a cabo Mi plan Para gobernar Esta región En cuanto a vosotros Dos Me encargaré De que no volváis A ver el amanecer De un nuevo día Acompañadme Yo no me quería Meter en política ¿Sabes? A mí me la bufa Tremendamente Si es que no sé Por qué andaba yo aquí Ostris Torrente Bien hecho Ver Has conseguido Echar al equipo Delante De su bastión central Yo me encargaré Del resto Me aseguraré Que es el que Hago mucho El jabón En las duchas De la cárcel Te has ganado Mi respeto Usa esto Para comprarte Algo bonito Una pepita Gracias ¿Que donde hay otro gimnasio? Dices Pues creo que en Valencia Está bastante lejos Busca a alguien Que te lleve Por ejemplo Tienes que ir a Valencia A lo mismo Puedo acercarte Un poco Ah Me vas a llevar tú O sea ¿No vamos a ir A Gibraltar? ¿Y para qué Estás Gibraltar Español? No lo entiendo Madre mía Que mal lo hemos hecho La verdad Hoy estoy Entre el ordenador Que estoy como Maldito No funcionas Y yo que estoy Como espesita Que por cierto Hoy me llega El Dragon Quest Builders 2 Así que estoy Como obsesionada De quiero jugar ya Si Mamanta Que te llevo Vale Pero si Eso No me toques Muchito Gracias Majo Estamos en casa Otra vez Hogar Dulce hogar Ya no me acuerdo Por donde era Creo que era En un lateral Por acá Oye ¿Y dónde están mis Pokémon? ¿Por qué no aparecen? ¿Me he quedado sin Pokémon Que me acompañan O cómo va esto? A ver Sebas Muy mal por tu parte No sé por qué No me quería acompañar Con lo más hagas que soy De verdad Este chiquillo No me acuerdo Yo creo que era por acá ¿No? Y luego te decía uno Para arriba Eso es más difícil Para abajo Pues mejor para ti Yo vale A ver Creo Vamos El Palmeral Y era para acá ¿No? Si te encamina al norte Llegarás a Valencia Pero si eres un entrenador No va a toda conseja Que pongan ropa al sur Ahí los gimnasios son más fáciles Las putas ciudades del sur Como siempre Bajando nuestra media de calidad En gimnasios Malditos A ver Vale Pues digo yo Que por acá La ruta levante A ver ¿Qué Pokémon nos encontramos? ¿Habrá algo chulo? Eh Un más shock Bueno 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 Puede ser interesante Puede ser interesante Podemos intentar capturarlo Le voy a hacer una pirotecnia Vamos a nivel 27 Está bien Yo creo que si sobrevives Puede ser Digno Pues no eras digna No eras digna Porque hubieras sobrevivido A ver A ver A ver A ver que nos encontramos Por la ruta del levante Me he ido de casa Me he ido de casa No 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 vamos a quedar como estamos Madre mía Madre mía Me he ido de casa No 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 ¡Jo, eh, macho! Este, el niño ratilla este Es niño rata, de verdad, ¿eh? Las lleva todas ¡Venga, Vicentillo! ¡No te puedes dejar ganar por el niño ratilla! ¡Sí, me gusta! ¡Carajote! No sé si se abre sincronizado todo el audio ¡Me cago en la cona! Eso no es de otro ¿No es del Folagor? Yo qué sé, yo me pierdo Seguro que el Fortnite no me gana Eso seguro, porque soy muy mala en los shooters Seguro, vamos Vale Pues nos vamos por acá ¿Estás asumiendo mi género? Ahora verás Radfem Casandra quiere luchar ¡Ay, señor! Menos mal que en el juego le da de hostias a todos los grupos Porque si no Que majo Que majete Que majete Lo siento No te intentan cambiar Que conste Te vas a enterar, Ductrio Es curioso que la tía lleve este Pokémon Porque parece un pene Y esos son tres penes A lo mejor lo han hecho por eso ¡Vamos! Vale ¡Jolines, tío! A ver ¿Voy a hacer un acróbata o qué? Ya empezamos ¡No me fastidies! Mira, de verdad Yo con estos Pokémon Yo es que no puedo trabajar Yo con estos Pokémon no puedo trabajar Así os lo digo A ver, aguántame Tío Solo me terías que aguantar un poco Menos mal que no es un lock, ¿sabes? Porque es que si no me hubieran reventado el cacas Así te lo digo No te lo puedo decir de otra manera más fina Porque es así Digo yo, no lo sé Ay, qué calor Me estoy asfixiando en la habitación Estoy con la puerta cerrada y todo Y yo me estoy muriendo ya ¡Y a la fregada! ¡Falocentrista, terrorista! Algo más ¿Qué miras? Una mujer no puede dejarse bigote Te puedes dejar lo que te dé la gana Es tu cuerpo Haz lo que quieras con él Pero no me ataques A poder ser A poder ser Vamos a poner aquí unas super pociones Venga ¡Listo! Me asfixio ¿Y esta que es la mamá? Vengo a hacer la compra Voy a hacer una paella para morirse Jo, eh, tía, invita ¡Invita! ¡Señora Manolita! Me cago en el japini Dioses Me muero de calor Sopladme, por favor ¿Cómo te vas a confundir? ¿Cómo te vas a confundir, hijo mío? Si no tienes género Ay, de verdad ¿Cuál es el maldito tipo de japini? Yo qué sé Madre mía Ay, qué calor Le voy a dar con la bomba a imán Vale Pues sí Vamos a cambiar Vamos a sacar aquí a Vicen Ay, Dios Qué calor Me estoy asfixiando, literal Sopladme Sopladme A ver Pirotecnia Y a mamarla ¿Pero nos va a invitar a la paella igualmente o qué? Si no te gusta la paella Solo tenías que No, invítame Mujer Mi hijo es muy bueno Jugando al Crash Bandicoot 2 Pues me alegro por él ¡Ostras! ¿Intentamos trincar o qué? Voy a hacer un colmillo de nieve A ver si aguantas Muy bien Te voy a echar a un Hacendado Ball ¿Por qué has aguantado? Cago en tu madre Que no A ver No, mochila Mochila Venga Otra Hacendado Ball Calidad-precio Me cago en tus muelas Otra Hacendado Ball Es que no le quiero meter más leches Porque si no A lo mejor me lo cargo ¿Sabes? Bien A la tercera Para la vencida Pues muy bien Pues le vamos a poner El mote que me dejó Claudia Elizabeth Que pues Steven Pues Steven Le ponemos Yeah Listo Vale El camarero parece de muy mal humor Me pregunto qué habrá pasado Pues ahora ha caído Hay que saber distinguir Entre una buena paella auténtica Y un arroz con cosas Los valencianos son muy exigentes con eso Vaya mañana de mierda llevo ¿Qué le pasa? Buen hombre Unos chavales han venido esta mañana Se han hinchado a comer Y después Se han marcado un Simpa Corriendo más rápido Que un Deoxys Forma velocidad Podrías encargarte A ver Si hay que partir piernas Se parten piernas Colega Se parten piernas ¿Se van a Ibiza? Hombre ¿Se quiere ir a Ibiza? No vamos a Ibiza También te lo digo Menos mal Que la paella de Valencia Sigue siendo paella Después de todo El despilfarro Pufos Obras faraónicas Y bajezas morales Solo faltaba Que nos privatizaran Este manjar En fin Ya he terminado de comer Te hace Ney de coña Pide, pide ¿Això no es paella Ni es res? Esa tiene Catalana, catalana, catalana Creo que este meal Mejoraría Echándole chorizo Este plato Va a ser pretty delicious Pero no tener Ni un punto de comparación Con nuestro A ver A ver A mí me gustan Los fish and chips De toda la vida de Dios ¿Vale? Porque está rico Pero cojones Una paella es una paella ¿Vale? O sea Vamos a hablar En propiedad ¿Entiendes? No es lo mismo No es lo mismo A mí que no me engañen La mejor paella Es la de mi madre O la de mi abuela Pues bueno Pues puede ser A ver ¿Y por dónde tiramos Para Ibiza? Porque si hay que ir a Ibiza A romper piernas Yo voy a Ibiza Ostras Se parece Krilin No sé si acercarme Los cuerpos Compros No tienen derecho A pisar Valencia ¿Pero por dónde vamos Ibiza? Ahí está la gran pregunta Tete Jesús El tete Mira Me cago en los tipos Lucha ¿Eh? Demolición El tete Tete tiene mala leche ¿Eh? ¡No! ¡Amago! ¡Uf! 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 ¡Qué manera de sufrir! Garra hombría Más mola Sí ¿Qué debería Pues ya no lo sé ¿Qué hacemos Con nuestras vidas? Va Mordisco fuera Me ha dolido ¿Eh? Que conste Hidmonchan Vamos a cambiar De Pokémon Venga Vamos a ver Si le podemos Hacer ahí Un ¡Ya! ¡Pcho! Pero a ver ¿A Ibiza No deberíamos llegar Desde Valencia Por ejemplo? ¿Pregunto? ¿Rollo que haya puerto Y pillamos Es que no lo sé Yo quiero ir a Ibiza Venga Venga Este está servido Así Pim pam Tómala casitos Que por cierto No sé dónde Evolucionará este ¡Ja ja ja! Mantén Esa rocosidad ¡Yuhu! Pues bueno Lo vamos a dejar aquí Vale No sé por dónde Carajotes Voy a tener que ir ¿Visto cartel o no? Porque claro Por aquí Veo zona De Chachigüay ¿No? Pero esta es zona De playa ¡Uuuu! Aquí hay mucha gente Chunga Bueno Lo dejamos aquí ¿Vale? Y nos vemos En el próximo vídeo Bye bye Espaltanos Si sabéis Si por dónde Se va a Ibiza Que bien me explico Si sabéis Hablando Poco a poco Por dónde Se va a Ibiza Pues me lo decís Y si no Pues lo descubriré ¿Vale? Pero yo tengo que ir A partir piernas Porque tío Me lo han pedido Y yo Pues lo que haga falta En esta vida Bye bye ¡Ostri! ¡Ostri! Espaltanos ¿Pero qué hacéis Con vuestras vidas Que no os suscribís A mi canal? Mío, 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 mío Y solo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeo Pues porque es la de ilusión Pero el canal Es verdad Es mío Y todos lo sabemos Y mientras Podéis ver este vídeo Y este Porque yo lo sugiero Porque seguro Como la Yeah Guajaja 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 Guajaja